El presidente, Enrique Peña Nieto, sostuvo en Lima, Perú, un encuentro bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Acordaron continuar el trabajo técnico para avanzar en los capítulos pendientes de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que busca lograr un acuerdo que beneficie a los tres países. El mandatario se reunió después con miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, encabezada por su presidente y director ejecutivo, Thomas J. Donow. El presidente reafirmó el compromiso de México de profundizar la agenda de competitividad de América del Norte. Los asistentes reconocieron los beneficios que ha traído el libre comercio a la región y coincidieron en la importancia de contar con un tratado que responda a los retos de una economía del siglo XXI. Por la noche, el presidente, Peña, acompañado por su esposa, la señora Angélica Rivera de Peña, asistieron a la inauguración de la octava cumbre de las Américas, que tiene como lema gobernabilidad democrática frente a la corrupción. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, convocó a conformar, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, una alianza contra la corrupción con un enfoque preventivo y disuasivo. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, abandonó la ceremonia de inauguración para regresar a su hotel, minutos antes del anuncio del ataque a Siria, que hizo el presidente, Donald Trump. El presidente, Enrique Peña, asistió a la cena que ofreció el mandatario peruano en honor de los jefes de Estado y de gobierno de esta octava cumbre de las Américas. Entérate, Cumbre de las Américas promueve la integración en la región con información de Juan Sebastián Solís, RMT. Cumbre de las Américas promueve la integración en la región con información de Juan Sebastián Solís.